Bueno, mi nombre es Daniel Calmels, estoy contento por poder dirigirme a ustedes, docentes, estudiantes de la provincia de Buenos Aires. Yo nací en la provincia de Buenos Aires, nací en Sarandí, en Avellaneda, viví también en Quilmes, estudié en La Plata, o sea, son lugares que conozco y hace algunos años que estoy viviendo en Capital. La temática que voy a tomar es la temática del jugar, a partir de un título general que es decálogos sobre el jugar. Hace años hice un decálogo sobre la niñez y hace tiempo que vengo con esta idea que la estreno acá, decálogos del jugar. Voy a comenzar leyendo pequeñas frases de dos o tres renglones y hablando sobre ellas. Podemos pensar los fenómenos lúdicos desde la perspectiva de la praxis, destacando el jugar por sobre el juego, o sea, el verbo por sobre el sustantivo. El verbo tiene siempre una potencia mayor, e incluso hay muchas leyes que podrían ser formuladas como verbos y no lo son. Por ejemplo, está el derecho al trabajo, pero no el derecho a trabajar. Está el derecho a tener una vivienda digna, pero no el derecho a habitar, que sería mucho más potente. Y hace años estaba el derecho al juego y no el derecho a jugar. También es interesante en el jugar, que implica un proceso creativo, el verbo refleja el proceso y no el objeto terminado. Creo que en el proceso está la riqueza. Hace muchos años un niño de cinco años quiso construir un puente con bloques de madera que había y fue muy interesante ver todo el proceso de cómo lograr que hubiera dos bases paralelas para que se desplazara en ella y buscara apoyo otra madera y luego cómo construir un plano inclinado. O sea, me parece que es más útil poder mirar el proceso y el objeto terminado es importante en la medida que sirve como un nuevo eslabón dentro de un nuevo proceso. También el tema lúdico, podemos decir que para jugar originariamente es necesario un otro que nos introduzca en el juego, aún antes de tener conciencia de que se está jugando. Ese otro no solo debe ser activo, sino fundamentalmente una persona interactiva. Hay una diferencia entre activo e interactivo y comúnmente no se lo diferencia. Desde el campo de la psiquiatría se organizan algunos trastornos y uno de los signos es el signo de hiperactividad. Cuando en la realidad muchos de estos niños lo que no pueden hacer justamente son actividades. Una actividad implica un comienzo, un desarrollo y un fin. Algunos niños lo que desarrollan es una hipermovilidad, no hiperactividad. La actividad es un valor en la medida que sea interactiva. Hay niños que son muy activos pero les cuesta comunicarse con el otro. Creo que en todo el proceso educativo, terapéutico, se debe fomentar la interacción. Desde épocas tempranas el niño entonces es puesto en situación lúdica, aún antes de que pueda jugar, aún antes de que sepa que está jugando. Imagínense un bebé de dos o tres meses que hace con la mano así y queda ensimismado en su mano. Ve modificaciones que hay de la luz, ve algo que se mueve que aún todavía no tiene tan claro si es su mano o no. Y hay un adulto al lado que mira eso, que mira esa escena y que se ofrece a jugar. Y comienza a cantarle, que linda manito que tengo yo, que linda y hermosa. El bebé deja de mirar su mano y mira la mano de ese adulto que se acerca. En este acto de mirar al otro comienza un proceso de corporización. Nosotros, nuestro cuerpo, se construye en la medida que hay un otro que cumple con una función despejante. Quiero decir, con esto, de que no construimos nuestro cuerpo mirando nuestra propia mano. Más, en algunos casos, quedamos aislados del mundo. También podemos decir que es necesario, en el adulto, la presencia de una actitud lúdica. Antes del jugar, hay algo que es la disposición al jugar. Eso tiene un gran valor. Es algo difícil de enseñar. Es algo que se va creando en nuestra vida, en la medida que tenemos experiencias agradables, experiencias de placer que nos conecten con el mundo lúdico. Ese disfrute vivencial del jugar es lo que va conformando una base, una actitud lúdica. Tanto la disponibilidad lúdica como la capacidad de sorprenderse no está guiada por la razón, no está guiada por los conceptos. Más, en algún momento, la razón y los conceptos pasan a un segundo lugar. También podemos tener en cuenta el cuerpo dentro del jugar. Las primeras acciones lúdicas se pueden pensar como una praxis de corporización. El cuerpo se construye y se construye en relación a otros cuerpos. El hecho curioso y maravilloso de que un bebé adoptado tempranamente se parezca a los padres adoptivos, cuando no es hijo de la biología, indica que es hijo de la corporización que ahí se produce. Para jugar hay que disponer la corporidad, poner el cuerpo en juego, y en esa dirección los primeros juegos son juegos corporales. Eso podemos de alguna manera afirmarlo. En la gran mayoría los juegos corporales no son programados de antemano, quiere decir que no tienen una programación previa, ni tampoco una explicación verbal detallada de lo que se va a hacer. Son vitales en la organización de un estilo psicomotor. El juego se va acordando y se va acordando en base a actitudes, en base a corporalidades, en base a una mirada, en base a una invitación que hace un gesto. También en el jugar lo que nos permite es el tema de la ficción, la aparición de la ficción. El adulto a partir de un acto lúdico introduce la ficción en edades tempranas, muy tempranas. Imaginen que ustedes están cambiando a un bebé. El bebé estira sus piernas, se siente libre, y asoma las piernas y contacta con el rostro del adulto. Tiene su espalda apoyada, tiene su cabeza apoyada, con lo que le da seguridad, estando la espalda apoyada, puedo mirar mejor, tengo al otro presente frente a mí. Y en ese momento el adulto le da un beso a ese piecito, que lo retira inmediatamente ante ese estímulo, pero vuelve a insistir, vuelve, y el adulto hace que lo muerde y le dice incluso, te como, te como el pie. Por supuesto que en ese hacer que no se hace, hay un inicio de una ficción. La ficción es importante porque nos permite imaginar. Ese es un punto trascendente. Una de las funciones del juego es permitir canalizar en forma lúdica las acciones prohibidas. Si el adulto mordiera verdaderamente al niño, el juego se anularía, ya no sería jugar. Dentro del jugar todo es posible, mientras sea jugando. Le transmitimos a los niños, incluso a los que quieren luchar y pelear, muchos varones que vienen de estar horas frente a la pantalla viendo juegos de confrontación y persecución, quieren jugar a confrontar, y en ese hecho les decimos eso, que se puede pegar jugando. Se juega con lo prohibido, con lo temido, con lo deseado, con lo inquietante, y al mismo tiempo podemos afirmar que jugar es no sufrir. Si aparece el sufrimiento, se anula el juego, se suspende el juego. Si aparece algún proceso ligado con la genitalización, se interrumpe el juego. Jugar le permite a los niños acceder a un como si, introducirse en la ficción y desarrollar la imaginación. Con muchos niños trabajo un desarrollo de la imaginación a partir de una pregunta que les hago. Les pido que se imaginen caminando por una calle y van a ver en el medio de la vereda una caja cerrada. Les pido que se imaginen que toman la caja y la abren. ¿Qué encontrarán adentro? Este trabajo tiene este sentido, el desarrollar la imaginación. La imaginación nos permite programar el futuro, programar el mañana. Hay una diferencia con la fantasía, y principalmente con la fantasía de pirotecnia artificial que se crea en las publicidades con las cuales somos bombardeados. Gran parte de los juegos corporales, así como los relatos tradicionales infantiles clásicos, mantienen su tensión en base a un distanciamiento entre los protagonistas principales. Piensen ustedes en los cuentos. Pulgarcito se distancia de su casa, Hansel y Grete se distancian, en Blanca Nieve se distancia. La Bella Durmiente no, pero como suele ocurrir también en los cuentos infantiles, cuando la mujer llega al desarrollo de su adolescencia, o se casa o la duerme. La Bella Durmiente le pasó eso y Blanca Nieve tuvo que dejar su hogar. En los juegos, ese distanciamiento está en todas las manchas, en lo que son las escondidas, y también en los juegos de sostén. En la medida que yo tengo un niño en brazos y lo distancio, no digo tirarlo al aire, sino distanciarlo de mí, lo estoy produciendo este distanciamiento. En la medida que gira, en la medida que hace una ronda. También al jugar nos corre del dualismo verdadero-falso. No puedo decir que lo que se desarrolla en un juego es verdadero y tampoco puedo decir que es falso, o sea que está por fuera de un binomio. Me acuerdo de Antonio Machado, el poeta español, que lo conocemos más por el verso de caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Él decía, entre el vivir y el soñar hay una tercera cosa, adivínala. Esa tercera cosa es el jugar, que está entre el vivir y el soñar. Al jugar se transforma lo concreto. Jugar le permite al cuerpo mentir sin engañar. Y esto es importantísimo. Jugar legaliza la ficción, legaliza la mentira. Y su diferencia de actuar. Jugar no es actuar. El actor debe evitar que se note que es mentira. El que juega, y principalmente el adulto con el niño, debe dejar claro que lo que está haciendo es jugando y no debe actuar. También en el jugar aparece la ternura, que es una condición necesaria para jugar y para alejarse y no contaminarse de la crueldad. Vivimos en sociedades donde la crueldad predomina en relación con la ternura. Si prendemos la televisión, miramos los diarios, vamos a ver escenas que tienen que ver con la crueldad. La ternura aleja las conductas sádicas. Jugar promueve la ternura y desalienta la crueldad. La ternura es un fuerte inhibidor de la agresión. La ternura es una fortaleza donde la diferencia entra en diálogo. Cuando yo veo a un bebé, me enternezco. Por supuesto que el machismo rechaza todo tipo de ternura. La agresividad encuentra en la ficción una herramienta para presentarse sin culpa. Romper un papel, derribar una torre, jugar una lucha, pone en juego la agresividad, que no debemos confundir con la violencia y con la agresión, que son cosas diferentes. Jugar permite la alegría de poder presentar la agresividad e inhibir la violencia. Cuando trabajamos con los niños, le planteamos una consigna. Y la consigna es, está permitido todo, menos una cantidad de prohibiciones que tenemos. prohibimos más las consecuencias de las acciones que los actos. Sería un buen aprendizaje para la infancia, que por ejemplo no se prohíba correr, sino lastimar al otro. Que no se prohíba pegar, sino lastimar al otro, hacerle mal al otro. Sin la capacidad ficcional puesta en las manifestaciones corporales, el cuerpo no estaría dispuesto al mundo lúdico, sino puesto en rigidez, repetido en su expresividad, monótono, invariante. En ocasiones, el niño lleva a una forma activa, como es el jugar, lo que vivió pasivamente. Este es un aporte valiosísimo del psicoanálisis. Nos permite entender por qué, siendo experiencias displaceteras, vividas fuera del espacio de juego, se integra al jugar, pudiendo transformarse en experiencias placenteras de dominio y elaboración. Me acuerdo cuando le di a una de mis hijas una vacuna, ya tenía tres años, y llegó a la casa, tomó un lápiz que tenía y pinchó el brazo de la muñeca. Eso es lo de poner en forma activa lo que se ha vivido en forma placentera, de forma, en este caso, muy sencilla. Winnicott, el psicoanalista inglés, dice que para dominar lo que está afuera es preciso hacer cosas. No dice pensar, sino hacer cosas. No solo pensar o desear. Y hacer cosas lleva tiempo. Hay un punto seguido y dice jugar es hacer. Como escritor, recalco ese punto seguido que resalta esto. Jugar es hacer. En el juego están las acciones, están los actos, los acontecimientos. Algunos juegos corporales desde muy temprana edad ofrecen un tiempo y un espacio para desplegar ciertos miedos básicos. Y en el mismo acto, las herramientas para elaborarlo. Esto es lo importante. ¿Cuáles serían estos miedos básicos? El temor a la pérdida de la referencia táctil, que son los juegos de sostén, que implican movimientos de giro, de elevación sostenida, implica estar en los hombros del adulto. También el temor a la pérdida de la referencia visual, como son los juegos de ocultamiento. Arminda Berasturi hablaba del juego de la sabanita, que es cuando a veces fortuitamente la sabana tapa el rostro del bebé y hay alguien cercano que pregunta ¿dónde está el bebé? Ahí se transforma en el cuco. Luego pasa lo que es el escondite, que es cuando yo llego a mi casa y mi compañera me dice que nuestra hija no está y está escondida. Yo sé que está y si la encuentro es un lío, se enoja. Y si dejo mucho tiempo, esa angustia es difícil. Todavía no es una escondida que sería un juego ya jugado en forma grupal. Quiere decir que los primeros juegos son juegos generadores, plantean, desplegan una temática que van a desarrollar. El tercer miedo es el temor a la pérdida de un refugio confiable en los juegos de persecución. Estos miedos básicos pueden dispararse a partir de un falso juego, donde en forma encubierta se juegan aspectos sádicos del adulto. Si yo tomo un bebé y lo lanzo al aire, lo que estoy haciendo es un acto sádico, aunque no lo sepa. Por suerte son las mujeres, son las madres quienes reaccionan ante esto que realizan muchos papás. Para poder jugar se necesita de un espacio permisivo, de un espacio no amenazador y de un espacio continente. Por otro lado, un cuerpo que haya sido aislado de relaciones lúdicas carece de herramientas dramáticas para fabricar acciones donde se ponga a trabajar los miedos básicos. Anclado en la realidad, un cuerpo que no ha sido construido en un vinco lúdico se muestra temeroso y retirado de toda interacción ficcional. Para que las acciones se constituyan en juego se requiere un acuerdo. Si no hay acuerdo, no hay juego. Es un acuerdo a veces que no es verbal, pero tiene que haber un acuerdo. Acordar es diferente a consentir. Consentir a veces se utiliza como término jurídico cuando dice que una persona se le hizo algo que no quería se pregunta si se consintió o no. En algunos casos consentimos cosas porque no nos queda otro remedio, pero acordar implica una voluntad, implica un acto de libertad. La presencia de este acuerdo en los juegos corporales se expresa a través de una gama de matices no verbalizados. Variedad de gestos, actitudes, posturas, semblantes, intercambio de tensiones y destensiones que podemos reunir bajo el concepto de acuerdo tónico emocional afectivo. Nacemos con la capacidad de producir emociones, pero no nacemos con afecto. Estos se gestan en la relación. Hay una diferencia entre las emociones y los afectos. Las emociones comienzan, el afecto recomienza. Por las emociones me ligo con mi biología, me ligo con la especie, con los afectos me ligo con los seres con los cuales vivo, con los cuales me relaciono. La emoción irrumpe, el afecto perdura, no puedo vivir emocionado. Los juegos de crianza son un reservorio lúdico corporal. Quiere decir que cada grupo social, cada cultura tiene este reservorio valiosísimo lúdico corporal. memoria en actos de la fantasía de una comunidad que crea su propio repertorio de juegos puestos en acción en el soporte de un relato cuya tensión se sostiene en un distanciamiento. ¿Por qué relato? Imaginen que se llega la hora de salir al parque, al patio, a donde sea y un niño comienza a correr, el otro comienza a seguirlo, el niño que va corriendo se da vuelta, ve que lo sigue y aumenta la velocidad, el que está siendo perseguido llega a un lugar, se da cuenta que lo van a tocar, toca la pared y dice caza y el otro lo acepta. Quiere decir que hay un personaje que es el perseguidor, un personaje que es el perseguido, un ambiente que es caza, que en la realidad no lo es, simbólicamente lo es, que es un refugio y se suceden secuencias en lo temporal. Ese es el concepto del relato, todo relato tiene una temporalidad, tiene personajes en juego y tiene acciones. También el jugar convoca a los pares, jugar agrupa, reúne. Hace muchos años en una canción muy poco feminista que decía que sepa coser, que sepa bordar, lo que seguía para mí tiene un valor, que sepa abrir la puerta para ir a jugar. Se decía eso porque el jugar no ocurría dentro de la casa, el jugar ocurría afuera, ocurría con otros, pertenecía a la comunidad. Hoy en día es muy difícil en las ciudades que el niño juegue en la vereda. La vereda ha sido confiscada de alguna manera por el peligro de los autos y solamente para la circulación de los adultos. en el jugar compartido se potencia la amistad. El jugar no tiene una utilidad comercial, los juegos se convierten en juguete solo al jugar y más, se puede jugar con objetos que no han sido pensados como juguetes. Puedo comprar un juego pero al jugar no se compra. Hay juguetes también con los cuales no se juega pero le llamamos juguetes. Ustedes piensen un rompecabezas complicado. Me exige un esfuerzo perceptivo y atencional de acomodación que se aleja a los procesos asimilativos propio del jugar. Sobre esto ha trabajado Piaget mucho. Quiere decir que no me permiten modificar las cosas y habría que poner entre comillas si esto es jugar. También en relación con los objetos en muchas ocasiones escucho que alguien dice ese niño está explorando un objeto. Había un niño que venía la psicomotricidad que pedía y buscaba un globo sin inflarlo llevaba la boca y lo masticaba. Le gustaba esa ductilidad del plástico del globo que en la boca lo iba armando. o sea no lo usaba como objeto globo estaba buscando una materia que le permitiera una sensación específica y lo que producía para él era una estimulación sensorial en este caso. Los globos a su vez como material tienen una cantidad de posibilidades enormes que nos da. El globo nos ayuda a elaborar los duelos. imaginen ustedes el globo que en la fiesta de cumpleaños inflado de gas estaba hermoso tenso y al otro día empieza a tener algunas arrugas y recuerden el globo de gas también que que no está digamos envejecido que está muy bien pero que se escapa de la mano y se va y no lo vemos más. y el globo cuando se pincha cuando se rompe queda un resto. Los adultos a veces con ese resto hacemos algo para reparar de alguna forma. Había un niño que llegaba al consultorio a mi lugar de trabajo y pedía banditas elásticas se las ponía dentro de las manos la ponía acá en la muñeca separaba las manos y hacía esto. Lo repitió varias veces la otra sesión le puso más gomitas con lo cual le hacía un ruido mayor saca esas gomitas y me la muestra y me dice esto es un aplaudidor yo me quedé sorprendido me pareció magnífico nunca me animé a pedir en una librería una cajita de aplaudidores pero me pareció genial ese proceso. Ese niño no se conectó con una materia como es el otro niño del globo ni con una forma como son los niños que quedan girando una pelota sino se conectó primero con un objeto con un objeto que tiene un fin que tiene un destino y lo transformó en otro objeto distinto le puso nombre hizo un trabajo creativo lo mismo podemos observar que hacen los niños con un autito es muy interesante ver todo el proceso que se da cuando son muy chiquitos toman el auto la mano y recorren con el auto paredes piso pero no largan no largan el auto el auto solo vive en la medida que él tiene un contacto hay un momento donde descubren que ellos pueden darle al auto un impulso y hacerlos ir y eso es conmovedor ver ese momento donde le dan una autonomía y hay otro momento que descubren lo que es el plano inclinado y pueden poner un auto en un plano inclinado soltarlo y verlo irse sin impulso casi con una vida propia jugar alimenta a la comparación y la comparación es el umbral de la metáfora yo puedo decir mis brazos son como alas y es una comparación pero si yo digo mis alas ya es una metáfora la mirada de la comparación es importante porque lo que busca es la semejanza más allá de la diferencia tomemos un niño con un aro se mete adentro lo que ve de ese aro lo que percibe de ese aro es el espacio que cobija que puede ser un hábitat para él otro va a ver en ese aro una propiedad cinética lo va a hacer rodar lo va a hacer desplazar en el espacio y otro va a transformar eso en un arma en un lazo para el enemigo lúdico al jugar se asocia lo disociado crea mandad entre los objetos del mundo un rollo de lana puede ser una muñeca una casa puede ser un garaje jugar el jugar se asocia lo disociado lo diferente y también se disocia lo asociado son las dos grandes reglas de la creatividad los adultos vemos con mejores ojos cuando se repara cuando se asocia lo disociado sobre el jugar se tiene un saber aunque no siempre un conocimiento el saber está dado por la praxis por la práctica Alicia Fernández dice que si alguien le dice préstame el auto que conozco manejar no se lo presta en cambio si dice sé manejar sí eso da poder de uso el saber da poder de uso al jugar podemos encarnar diversos géneros no solo géneros dramáticos discursivos sino puedo ser niño puedo ser niña puedo ser niña el jugar se constituye en la acción que articula al profesional con los niños en un espacio lúdico que potencia los objetos informes que atempera las emociones violentas que sensualiza los impulsos eróticos el juego tiñe y destiñe borronea y resalta inhibe el impulso y impulsa la indivisión los adultos o criadores o profesionales tenemos una función corporizante y una función lúdica para los niños jugar es un lenguaje y una acción convocante a la institución escolar cuando yo les digo a los niños a que vienen a psicomotricidad me dicen a jugar y el juego para que tenga efecto por lo menos en una terapia debe tener un reconocimiento social que por suerte viene creciendo en las últimas décadas también les planteamos que está prohibido jugar si no tienen ganas de jugar ¿por qué hacemos eso? porque si yo obligo a alguien a jugar lo que va a hacer es el como si de un como si y eso es desjerarquizar el jugar y vivir una experiencia lamentable de un niño que está haciendo lo que nosotros le pedimos si no juega en todo caso lo acompañamos lo acompañamos ¿a qué? a mirar cómo los otros niños juegan y a hablar y comentar sobre eso jugar le posibilita al niño entrar al mundo común de la cultura participar de la historia del quehacer lúdico a través de los juegos compartidos y consolidados generacionalmente o sea que jugar integra al niño en dos direcciones con los pares que comparten la actividad lúdica y los códigos que en ellas se tejan y con las generaciones pasadas transmisores de juegos y juguetes que son frecuentemente los seres queridos que cuidan que acompañan al niño los adultos esta última relación en la crianza se ve alterada algunos matrimonios jóvenes están como despotenciados de formas lúdicas pareciera que hubiera como un corte al jugar no solo no se pierde tiempo sino que se construye una temporalidad original donde confluye el tiempo pasado y el tiempo futuro en un presente en el jugar hay cosas que se reparan del pasado y hay preparaciones que se hacen para el futuro y para cerrar algunas confusiones que a veces tenemos una que es confundir disponibilidad con sobre adaptación otra que es confundir actitud lúdica con animación de fiestas y otro confundir coherencia con repetición vayan mis gracias y un gusto poder llegar a ustedes gracias manifesto novamente hasta la próxima حمed Gracias por ver el video